Agradezco por la oportunidad de la presentación del libro El Derecho al Agua como política pública en América Latina. Agradezco a los editores por la organización de tan importante publicación para la discusión de políticas públicas en Brasil y en la región. Este libro es fruto de una cooperación entre la Dirección de Estudios Regionales, Urbanos y Ambientales del Instituto de Pesquisa Económica aplicada y la red Waterlet Global City, que se ha iniciado en 2009. Por medio de este libro se presentan capítulos con discusiones que tratan del tema y de los desafíos para la concretización del derecho al agua como política pública y como parte de la reducción de las iniquidades en la región en Brasil. Agradezco a todos por la oportunidad y deseo que sea una frutífera discusión en este evento y que se puedan colaborar cada vez más para la concretización del derecho y que se profundice el debate tanto en Brasil como en América Latina. Muchas gracias a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Esta tarde para nosotros aquí en México y bueno, en la mayoría de los países que nos están viendo, pues también un poco más tarde. Esta presentación del libro es parte de las actividades de la onceava reunión de la Red Water, las Govacit, que como ustedes saben, estaba programada para ser llevada a cabo en Guanajuato, desde donde su servidor está Alex Caldera, transmitiendo. Y pues nada, quiero darle la bienvenida y también presentar a mi compañera Citrale Becerril Tinoco, quien era parte, es parte más bien de la organización de estas actividades. Adelante Citrale. Sí, muchísimas gracias Alex. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Me da gusto estar aquí, siempre a lo largo de todo este año. Se extrañaron las actividades presenciales. Sin embargo, me da mucho gusto que en diferentes momentos tuve y tuvimos la oportunidad de estar juntos en diferentes mesas de discusión para no dejar abandonado el gran tema que nos une, que es el agua. Y bueno, el día de hoy damos oportunidad a tener un evento más, con el cual también se cierra toda esta serie de actividades que se tuvieron a lo largo de todo este periodo. Y bueno, va a ser la presentación del libro que tuvo su primera edición en 2015 y que bueno, ahora se publica en versión en español. Entonces, será muy atractivo también poder escuchar una partecita de esta presentación del libro y después dar la apertura a una mesa de diálogo sobre el caso de México. Así que bueno, yo les doy la bienvenida. Quiero agradecer mucho, a pesar de que no aconteció, el esfuerzo que se había hecho para armar la reunión entre Alex, Daniel, Citlaly y otras personas. Había mucho entusiasmo y bueno, la pandemia nos dejó sin reunión. Por lo menos ahora cerramos con este evento, pero de alguna manera es un cierre que deja abiertas las cosas. No, no es un cierre en un sentido contundente. Estamos abriendo aquí cosas. Esa es la idea. Por eso no es la presentación del libro, que de todas formas ya está disponible, sino también la excusa para escucharlos a ustedes hablando de México sobre este tema y haremos lo mismo en otros países. Que el libro sirva como una puerta de entrada a un debate regional que la verdad conocemos poco a veces lo que se está discutiendo en cada uno de nuestros países. Esta presentación del libro en sí misma es importante. Es el fin de una etapa muy difícil, pero que hemos logrado completa. Va a ayudar a que el libro original sea conocido mucho más de lo que había sido hasta ahora. Pero de todas formas, nosotros creemos que, a pesar de lo que dice el título del libro, hay una cuestión muy importante. Hay una gran distancia entre los objetivos declarados por gobiernos, por instituciones como Naciones Unidas, etc. y la realidad en el terreno. A eso queremos nosotros apuntar ahora. Por eso la idea de hacer reuniones que incluyan, bueno, la presentación del libro, pero un debate local que baje a tierra ese tema. En este caso será en México, el próximo será en Chile. Vamos a hacer otro. Ya tenemos comprometidos en Guatemala, en República Dominicana, en Argentina, posiblemente en Uruguay. Tenemos una serie de eventos programados que iremos anunciando de a poco. Porque es la manera de bajar a tierra el debate. Si no queda el libro en una estantería, ¿para qué sirve eso? Queremos más bien escuchar a los actores y a los profesores a pasar para eso, que le va a bajar a tierra el tema del libro y le va a dar mucha riqueza a este evento. Yo ahí dejaría a Citlaly o a Alex o a ambos. ¿Quién se siente más a gusto con coordinar el tiempo de los que van a hablar? Tenemos un buen grupo, además, con instituciones muy importantes de México representadas. Pues, continúo yo, si me lo permiten. Muy bien, pues, muchas gracias. Efectivamente es un momento, un tiempo para ir disfrutando y celebrando de la publicación de este libro en su versión en español. Y, además, tener la oportunidad de poder escuchar a diferentes académicos y académicas que, de alguna manera, también forman parte de este gran debate. Y el día de hoy continuaremos con una mesa de trabajo, la cual se titula El Derecho al Agua en México. Entonces, bueno, es una mesa de discusión y, para ello, aproximadamente contamos con una hora y diferentes personas van a hablar. La dinámica, si me lo permiten, bueno, dado que son 60 minutos y son 7 participantes y tengo entendido, aproximadamente de 5 a 10 minutos cada uno y quizás al final podemos, si alguien más tiene comentarios, alguna pregunta, podemos abrir un pequeño espacio al final de ello y mientras poder escuchar lo que cada uno y cada una nos va a aportar. Entonces, bueno, para dar inicio, tenemos la participación de la doctora María Luisa Torregrosa, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo en México. Muchísimo la invitación para estar aquí y conversar sobre un tema tan importante y a partir de una motivación como es el libro que se presenta hoy. Yo creo que lo que nos presenta el libro son una serie de problemas transversales que las vivimos también en México. Y yo creo que el central, el eje central del libro es uno de los problemas centrales también que enfrentamos para operativizar y poder hacer aplicable el derecho humano al agua. No es que se trivialice la adopción a nivel de principio constitucional, el derecho humano al agua. Creo que esa fue una lucha y creo que eso fue todo, toda una confrontación en muchos niveles. Sin embargo, el que esté en la Constitución, y lo dicen muy claro en algunos de los artículos que se desarrollan, no significa que eso sea factible y que sea real. Lo que hay que desarrollar de un punto a hacer lo posible es realmente proceso de política pública, proceso de entender la diversidad y la heterogeneidad social, y de realidades que prevalecen en México. Y ahí yo tenía una serie de puntos importantes. Uno es esa dificultad que enfrentamos en todos los países para poder entender cómo hacer ese derecho humano factible y posible en un contexto de capitalismo salvaje. Tenemos una situación, por ejemplo, hay situaciones extremas en las que no me voy a localizar porque hay expertos aquí, como es Cindy, del Río Santiago, que es uno de los grandes lugares en donde la situación de deterioro de las fuentes es brutal. Y la conciencia y la demanda de la gente, ya no solamente por tener acceso al agua, sino por contar con un agua saludable y limpia, que no produzca las enfermedades y dañe de tal manera al país, es muy fuerte. Yo creo que tenemos una situación muy compleja en México. Creo que no es una solución sencilla. Y yo no puedo hablar de las grandes soluciones. Yo voy a hablar del en el que me corresponde y en el que he estado trabajando en los últimos años. Me ha tocado estar operando la construcción de un sistema integrado y de información de agua en México. Uno de los problemas más serios que existe en el país es la disponibilidad de información. Es cierto que la Conagua tiene un sistema disponible y todo lo demás, pero si nosotros entendemos lo que ha pasado con el sistema de registro de los datos de agua en el país, es muy complejo. No es que haya pasado en este sexenio, es algo que se ha venido construyendo. Y esta disputa de lo público y lo privado en el acceso al agua empieza a ser parte muy importante de quién construye el dato, quién tiene acceso al dato y cómo tenemos la información de lo que está pasando con el agua en este país. Y ese derecho también está siendo violado por todos lados. Hay una, dentro de los diseños de política, uno de los insumos que empiezan a desarrollarse y que me parece que ha sido muy polémico, muy discutido, pero que tiene un punto y que me parece muy importante, es la política de CONACYT, de apoyar y desarrollar proyectos de incidencia. Estos proyectos de incidencia implica no solamente el diseño de una problemática social del agua, sino también la solución conjunta con las comunidades involucradas y afectadas para dar una solución a esa problemática. No es sencillo, es decir, este trabajo, como lo vemos también en el libro, se ha dado esta articulación entre los procesos investigativos y los procesos sociales, pero tampoco tenemos, hay algunos que están mucho más avanzados en ese proceso, hay quienes han estado trabajando más de 20 años en el desarrollo de alguna metodología que permita esta, no articulación, pero sí este diálogo de saberes entre los diferentes actores. Y creo que esta iniciativa es interesante en ese sentido y creo que puede ayudar en el mediano y largo plazo. El problema es que las políticas no podemos considerarlas en el corto, mediano y largo plazo, porque el largo plazo depende de quién llega al poder y cómo se distribuye esa política. Entonces, es un nivel muy complicado, creo que hay muchos elementos que están incidiendo y que están presentes en cómo hacemos factible el derecho humano al agua, cómo podemos realmente resolver este tema con esta heterogeneidad que existe en el país, con estas carencias que tenemos presupuestales, con el problema de acceso a la información y de generación a la información. Pero bueno, son retos que tenemos y que se están enfrentando de manera particular en muchos puntos. Así como lo señalan los trabajos que están en el libro de cómo la ausencia de Estado fortalece la organización social y la posibilidad de resolver problemas, creo que eso también es la parte positiva de estas carencias que empieza a tener el país. Y ya para cerrar, una dimensión adicional en la lucha y la concentración y la apropiación del agua. Y que tiene que ver que hay zonas en donde las fuentes, por llamar presas, ya están dominadas por la delincuencia organizada. Entonces, esta es, y no solamente las presas y otras fuentes, sino también extracción de agua de pozos. Hay un proceso de producción delictual que también está incidiendo y que está dominando territorios. Y que es insalvable. A mí me tocó vivirlo en el caso particular de los distritos de riego, como ya están inclusive en la gerencia de la organización y la distribución del agua local. Es impactante. Pero bueno, esa dimensión también tenemos que lidiar con ello. Yo me quedaría allí. Muchas gracias. Sí, definitivamente hay nuevas dimensiones que hay que repensar porque además no es fácil acercarse y trabajar en ellas. Sin embargo, están presentes y son parte de la realidad. Entonces, es complejo, compleja la dinámica y las decisiones que se pudieran llegar a tomar en torno a las políticas que se generan. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora continuamos con Carolina Escobar Neira del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Bienvenida, Carolina, y nos da gusto escuchar. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Aquí dentro, bueno, yo soy la subordinadora de Participación Ciudadana y Derechos Humanos en el INTA, que es un centro de investigación en Instituto Mexicano de Tecnología del Agua INTA, que es un centro de investigación desde donde se espera que surja conocimiento para la toma de decisiones en torno a temas de agua. Ese es como el deber ser, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido muy importante también la publicación de este libro. Tenemos internamente un seminario de investigación en el que lo estamos revisando, leyéndolo ya cuidadosamente, y retomando de allí varios temas para el que hacer permanente de la institución, sobre todo en nuestra área, que es como la conexión entre lo ingenieril y la visión ingenieril tradicional que se ha tenido en México respecto al agua y el componente social, ¿no? Que es fundamental. Quería retomar un poco en este momento algo que se mencionaba, y es que justamente el tema de los derechos tienen como un marco, y allí en el primer capítulo del libro se menciona muy claramente como este marco jurídico internacional y en donde se exploran como sus implicaciones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con a qué nos referimos cuando hablamos de derecho humano y a qué nos referimos o a qué nos comprometemos como países firmantes de los acuerdos. Sin embargo, un trabajo que venimos adelantando aquí en el INTA, pues nos lleva a conclusiones que tal vez todos conocemos en términos generales, y una de ellas es que el reporte que damos de cumplimiento de derechos humanos como países, pues no nos está hablando de derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos, para que sean considerados como tal, y allí se retoman varios elementos del libro, pues tiene que cumplir con unos criterios normativos dentro de los que se incluyen la disponibilidad, que es uno de ellos, pero no es todo lo del derecho, está la disponibilidad, pero pues hay otros criterios como la calidad, que sea aceptable culturalmente, accesibilidad, asequibilidad, y todos estos criterios no son considerados cuando se reporta el avance del país en términos de cumplimiento de derechos humanos. Entonces, nos encontramos un poco hilando con lo que acaba de decir María Luisa respecto a la información. Nos encontramos con información incompleta, fragmentada, en el mejor de los casos, y en otros casos, no encuentro la palabra exacta, como ajustada, de tal manera que se presenten realidades que en verdad no existen. Entonces, por ejemplo, en México, y ocurre también en Latinoamérica, las coberturas que se presentan de agua corresponden al 97%, o 98%, con diferencias entre lo rural y lo urbano, un poco pequeñas las diferencias, pero finalmente decimos, bueno, ese 6% restante está bien, es decir, un cumplimiento del 94% está muy bien, pero ese 6%, si solamente habláramos de ese 6%, implica cerca de 8 millones de personas, ¿no? O sea, si le ponemos caras y nombres, pues estamos hablando de una realidad para muchísimas personas que aún no tienen acceso. Y si nos vamos un poquito más atrás y desagregamos a qué nos referimos con esas coberturas, pues aquí estamos hablando simplemente de disponibilidad de agua entubada. Y tal es el caso que en las mismas estadísticas que se consultan de manera oficial en NEGI, con agua, así está llamado el criterio, ¿no? Acceso a agua entubada. Y eso es lo que se reporta como cumplimiento de derechos. Entonces, es realmente, es preocupante que se siga como con este eufemismo de llamar a las estadísticas de una manera o a los datos de una manera y reportarlos para otra, ¿no? Entonces, esto nos está hablando de cobertura, de kilómetros, de tubería, tal vez, pero no nos está hablando ni de disponibilidad de agua, ni de calidad, mucho menos, ni en general, en conclusión, no nos está hablando de derechos humanos. Entonces, esto es importante como que lo tengamos en cuenta cuando leemos los datos, ¿no? O sea, es como qué hay detrás del dato. Dentro de los temas que hemos ahondado para ver la medición de indicadores de derechos humanos, vemos cómo en la disponibilidad, por ejemplo, se suman cosas como las personas que reportan tener agua, bueno, todos los días y tener agua de vez en cuando. Esto suma a este porcentaje del 96, 97% de cobertura. En saneamiento, por ejemplo, suma las personas que tienen la conexión directa de su inodoro a un tubo que les agua directo en una barranca o en un cuerpo de agua, en un río, en un lago. Y esto también es considerado como cumplimiento. Entonces, un poco la reflexión que quería traer es cómo qué hay detrás de la información. Ya tenemos un panorama que nos llama María Luisa de la escasez de información o de la dificultad también para acceder a ella, que hay que entrar como por muchas vías, entrar en páginas que, aunque tengamos una ley de transparencia, a veces es complicado y yo creo que todos ustedes que investigan saben lo difícil que es a veces acceder a cierta información y cómo esta información se presenta de tal forma que incumple estos principios de transparencia. Entonces, en términos ya de derechos humanos, y frente a esta preocupación, lo que estamos haciendo en el INTA, simplemente se los dejo aquí mencionados y más adelante podríamos conversarlo, acabamos de publicar un conjunto de indicadores de derechos humanos al agua y al saneamiento, que surgen justamente de estos criterios normativos, de estas dimensiones del derecho de disponibilidad, asequibilidad, calidad, etcétera, y a partir de ello formular indicadores. Como con dos cosas claras, ¿no? Una, que no los vamos a tener completos, pero dos, también que se convierten en una tarea, ¿no? En un camino a seguir para las instituciones. Es decir, en este momento la información que ustedes generan como entidad X, Y o Z no es suficiente para dar cuenta de indicadores. Entonces, la tarea es que en adelante se empiece a generar este otro tipo de información. Entonces, bueno, estos indicadores están disponibles para los que quieran consultarlos, surgen, parten como de estas dimensiones y cumplen con los criterios normativos o con las metodologías más bien oficiales que hay para su reporte, ¿no? Con la metodología de la ONU, de Naciones Unidas, que evalúa el nivel de cumplimiento del derecho, pues, en términos de estructura, proceso, resultado. Y otra metodología, que es la metodología de la OEA, de San Salvador, de los DESCAS, que lo que evalúa es, no ese nivel, sino el progreso, ¿no? El progreso en el nivel de cumplimiento y para eso establece como otros criterios. Entonces, estos indicadores que recién se formularon y se lanzaron, pues, reúnen estas dos metodologías, pero parten de la definición de derechos. Muy bien. Muchísimas gracias, Carolina. Muy interesante este aporte. Efectivamente, siempre hay que buscar dar ese pasito de más porque ciertamente el que exista un porcentaje alto de cobertura de la red de agua potable no garantiza que el líquido llegue hasta las personas, ya sea hasta los hogares o hasta la fuente o el lugar donde la mayor parte de personas la van a estar consumiendo. Mucho por reflexionar. Y, bueno, para no robar mucho tiempo, continuamos con Héctor Camacho, también del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Entonces, bienvenido. Y nos gustaría también mucho escuchar tus comentarios. Sí, muchas gracias y buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias también por la invitación para participar en esta mesa de discusión. Aprovecho para felicitar a todos los autores, los coordinadores de este libro. Me parece que es un gran compendio de casos a nivel Latinoamérica que nos dan una muy buena vista sobre las distintas ópticas disciplinarias con las que se aborda o se analizan las diversas, yo diría, las diversas aristas que tienen todo lo relacionado con el tema de derecho al agua. Yo en un principio lo había entendido, como mencionó el doctor Esteban Castro, como agua en general, viendo que varios de los trabajos no necesariamente eran sobre derecho humano al agua y saneamiento. Pero ya como él lo acotó, la intención es tener una visión más amplia de lo que es el derecho humano al agua, tal vez editando esta visión antropocéntrica sobre lo que es el agua y saneamiento. Pero bueno, eso es lo que yo quisiera comentarles sobre una idea, algunas ideas que sigo pensando sobre lo que se desarrolla en el libro, sobre la política pública en el derecho humano al agua y yo aquí sí lo voy a acotar, tanto por desarrollo profesional y la experiencia que tengo. Yo me he desarrollado, pertenezco al área de políticas públicas y economía del agua en el INTA y he trabajado desde hace unos últimos años en temas relacionados con análisis institucional de organismos operadores de agua y saneamiento. Hemos desarrollado algunas propuestas para avanzar en cómo construir un sistema regulatorio para estos servicios en México, que carecemos de un sistema regulatorio. Y últimamente hemos estado trabajando en un equipo de trabajo en la subordinación sobre hacer un análisis acerca de la transparencia que tienen los organismos operadores, la transparencia y el acceso a la información que legalmente están obligados y hemos desarrollado una herramienta que más adelante comentaré. Yo quisiera iniciar con la siguiente idea. En mi punto de vista, agua y saneamiento en México las podemos ver con dos ópticas. Son servicios públicos, pero también son derechos humanos. Y como servicios públicos, creo que la política pública se ha centrado en reducir rezagos, como ya lo comentaba la doctora Carolina, en reducir rezagos, en ampliar coberturas de infraestructura en general, tanto en agua y saneamiento, en tratar de dar mayor apoyo a los organismos operadores a través de diversos programas que se tienen tanto a nivel, principalmente a nivel federal y algunos en lo local, en cada uno de los estados a través de los gobiernos locales. Y ahí es donde creo que la política pública de agua y saneamiento en México se ha enfocado. Ha sido primordialmente atacar el tema de cobertura a través de infraestructura. Y por eso es que vemos también estos indicadores que generalmente se reportan en los documentos oficiales de estadísticas como porcentajes, porcentajes de cobertura, porcentajes de otros indicadores de gestión, como cuántos kilómetros se tienen de redes de agua, de alcantarillado, cuántas plantas de tratamiento, cuántas potabilizadoras, etc. Entonces, esa visión es la que se ha dado principalmente como servicios públicos. Como derechos humanos, ahí es donde a pesar de que tenemos un rezago y a pesar de que desde el año 2002 en México se reconocen estos dos derechos humanos al agua y saneamiento en la Constitución, pues tenemos un rezago legal, ahí está el tema atorado por la ley general, pero en mi opinión hay una, tal vez una falta de voluntad también a nivel local, en los gobiernos locales, estatales, porque ellos son soberanos y ellos en sus leyes de agua pueden hacer las adecuaciones a su legislatura local e insertar el tema de los derechos humanos al agua y saneamiento. Entonces, esta política pública que tenemos en México no ha logrado avanzar mucho en el tema de cómo regular estos criterios normativos de estos dos derechos. sin embargo, en mi opinión, no con esto quiero decir que no lo que se ha hecho esté mal. Creo que también hay que reconocer que el Estado mexicano ha hecho un importante esfuerzo por abatir estos rezagos que se han tenido a lo largo del tiempo, al menos en temas de cobertura, de infraestructura, y eso lo ha hecho a través de los distintos actores, los propios órganos operadores, el gobierno local, municipal, estatal, que eran los tres niveles de gobierno. Y hay un conjunto de complejo de instrumentos legales, institucionales, de financiamiento que intervienen en esta política pública. Sin embargo, pues también no ha sido suficiente y eso lo vemos con la información que tenemos disponible. No ha sido suficiente pues para lograr que estos servicios de agua y sanamiento todavía alcancen esas coberturas universales. La doctora Carolina mencionaba las coberturas que se tienen a nivel nacional, 96, 98%, dependiendo si es el ámbito rural o urbano. Quiere decir que todavía tenemos entre 4 o 6 millones de mexicanos que todavía no tienen estos servicios. y eso, si lo vemos a nivel urbano o rural, hay, a nivel rural todavía la brecha es mayor. Entonces, y además, no hemos logrado, todavía no podemos decir que estemos garantizando estos derechos humanos al agua y sanamiento. A pesar de estos grandes esfuerzos que se han realizado, me parece que la política pública también de agua y sanamiento en México, lo voy a decir así, nos ha acostumbrado a servicios deficientes y, por lo tanto, a derechos humanos, al agua y sanamiento que no se pueden realizar. Y esto lo podemos evidenciar con datos del INEGI de la encuesta, si no me equivoco, es la encuesta de calidad de impacto gubernamental que tiene el INEGI. Habla en el último ejercicio del año dos mil veintiuno, por dar a un par de cifras, tenemos un porcentaje de satisfacción a nivel nacional de estos servicios de agua potable, nada más de agua, del cincuenta y tres por ciento. En tema de agua, el cincuenta y siete por ciento cuenta con suministro constante, que si lo asociamos al criterio normativo de disponibilidad, nos habla que entonces todavía hay problemas, ya no de infraestructura, seguramente, sino es de la calidad de ese servicio que impide que sea un servicio continuo y disponible en suficiencia. Y si nos vamos al tema de potabilidad, el INEGI nos dice que a nivel nacional solamente el veinticuatro por ciento de la gente a nivel nacional reconoce que el agua es potable. Si lo asociamos al criterio normativo de calidad, entonces entendemos por qué el setenta y seis por ciento de la población, que es un dato bien aquí también, debemos agua empotellada. Entonces, y esto si lo vemos también por el lado de saneamiento, que es, ese es un, ese es el otro tema que yo no quisiera separar cuando hablamos de derecho humano al agua y enfatizar mucho el agua, hay que tomar el tema de saneamiento que inclusive por temas de salud pública es hasta más, representa un mayor problema de salud pública que el tema del agua y nos habla que es el cuarenta y seis por ciento de satisfacción a nivel del servicio de saneamiento y si lo vemos en tema de calidad, del servicio que se refiere a la limpieza o el mantenimiento que le dan a la infraestructura, la gente reconoce un veintiocho por ciento de que se le da, de que reconoce calidad o que se le da limpieza, mantenimiento a la infraestructura. Entonces, estos porcentajes bajos de, 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 que nos, que nos reporta el INEGI también refieren a poca confianza, poca confianza en beber el agua, poca confianza en la infraestructura que se nos, de la cual hacemos uso y creo que nos quedamos eh, como usuarios, como, como ciudadanos, con, es mejor tenerlo a no tener, a no tener estos servicios y bueno, creo que todos, cada uno de nuestras viviendas sabemos la condición con la que recibimos estos servicios. Entonces, me parece que también esta es una fase, esta es una, una cara nada más, creo, de la política pública. Ahorita hablo muchos del lado de los organismos operadores, de cómo se presta el servicio desde el punto de vista del ámbito público, pero, ¿qué pasa por el lado de los usuarios? La política pública también necesita trabajar en, en, en generar o en, en, en incentivar eh, a que los usuarios seamos más interesados en nuestros operadores. Es decir, creo que la política pública también eh, no ha dado la suficiente importancia, eh, yo diría sustantiva a la transparencia y acceso a la información sobre la gestión de los servicios públicos. Eh, creo que los derechos humanos al agua y saneamiento necesitan esta transparencia y acceso a la información, son principios transversales a estos derechos, a los derechos humanos en general, pero también es un derecho reconocido en nuestra Constitución y lo necesitamos para avanzar en la implementación, en la evaluación y en el avance progresivo. ¿Por qué necesitamos el acceso de información? que ya comentaban la doctora y la doctora Carolina Escobar sobre el tema de la disponibilidad, ese es un problema de disponibilidad de información. El tema de la disponibilidad de información en los servicios de agua y saneamiento es un tema también mayúsculo y lo necesitamos incorporar en la política pública porque pues las políticas públicas en las que intervienen tanto actores sociales y gubernamentales necesitan que sean observadas, necesitan que sean monitoreadas, evaluadas. Las decisiones que se toman en los organismos operadores inciden no solamente en dar un servicio, inciden en salud pública, inciden incluso en gobernabilidad de las ciudades y de las localidades en donde se prestan estos servicios. Entonces, en la transparencia y el acceso a la información son elementos fundamentales de una sociedad democrática. En este sentido, pues las personas que somos usuarias de los servicios también somos los titulares de la realización de estos derechos humanos al agua y saneamiento y tenemos el derecho de exigir, de cuestionar, de analizar cómo se lleva a cabo la gestión de estos organismos operadores o de cualquier otro actor relacionado con los servicios. En este sentido, en el INTA hemos desarrollado pues una herramienta que se llama barómetro de transparencia para organismos operadores que es un sitio web que está al público en general y en donde hemos desarrollado una forma de evaluar cuál es el grado de transparencia de estos organismos operadores y lo hemos hecho bajo esta óptica de democracia, dando la importancia que las personas conozcan qué tan transparente es el organismo operador de su localidad. En México tenemos al menos a nivel municipal son más de 2.400. A este momento tenemos 119 organismos operadores pero tenemos presencia de las 32 entidades legislativas y las capitales de cada uno de los estados. Entonces, este barómetro lo que nos permite es visibilizar cuál es el grado de transparencia que tiene que ofrece el organismo operador a sus usuarios considerando que los organismos operadores son sujetos obligados a transparentar y dar acceso a la información sobre su gestión. Entonces, esta herramienta está disponible para que la pueda ver cualquier persona del público en general y creo que para ir cerrando considero que está la política pública que tenemos en México de derecho humano sobre relación vinculada a derecho humano al agua y saneamiento enfatizo necesita del acceso y transparencia de información. Muy bien, Héctor, discúlpame por favor que se interrumpa. Mira, ahorita nos pasamos un poco de tiempo y te parece si al final dependiendo cómo terminemos nos apoyas ahondando un poquito más. De acuerdo, está bien, muchas gracias. Por favor, muchas gracias. Sí, bueno, pues entonces los temas súper interesantes, no quito más, más bien aprovecho para dar la pauta a Cindy Mac Kuling del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de la Unidad Regional Occidente en Guadalajara, Jalisco. Bienvenida y te cedo la palabra. Muchas gracias Islali por la invitación en participar en la presentación de este libro importante y esta mesa sobre la discusión del tema en México y pues solo quisiera aportar a lo mejor algunas aristas a las diversas ya mencionadas por los otros participantes y hacer énfasis en el tema de la calidad del agua porque creo que digamos parte de lo que como Carolina mencionaba esta visión ingeniería tradicional que predomina pues tendemos y no solo en México pero a enfatizar los temas de cantidad de agua y no de la calidad de la misma y que es un problema no solo recurrente sino no es un problema de solución fácil el tema de atender la calidad del agua incluso en un reporte más o menos reciente 2019 del Banco Mundial lo llaman un problema retorcido un wicked problem que no tiene una solución óptima fácil de lograr y hablamos de la baja prioridad a la calidad del agua eso es otro factor que no está en las estadísticas oficiales o sea tenemos las estadísticas que nos indican la cobertura de una infraestructura significarnos si el servicio es continuo o intermitente y tampoco nos indica cuál es la calidad del agua que se está brindando a los hogares la información si es escasa en general en términos del agua yo creo que podamos decir que es incluso más escasa si queremos entender cuál es la calidad del agua que estamos recibiendo en los hogares y esto obviamente tiene una relación también no una relación sencilla pero sí claro tiene una relación importante con el consumo la predominancia del consumo de agua embotellada en el país digo no es una relación sencilla porque entran otros factores y tendríamos que desmenuzar la problemática a nivel más local y regional de calidad de agua y consumo y la intermitencia en el servicio definitivamente es otro factor que incide en la calidad o el hecho de que no sea potable el agua al llegar a domicilio pero yo quisiera que pensáramos pues también la problemática de calidad del agua pensando en las fuentes del agua y la baja prioridad que se da a la protección de los cauces de agua las fuentes subterráneas de agua y la protección de los ecosistemas que son pues al final de cuentas nuestras fuentes de agua y como ya mencionaba María Luisa al principio pues también tenemos casos muy graves de degradación ambiental como el contexto donde yo he trabajado desde hace un buen número de años que es el río Santiago aquí en Jalisco donde obviamente hay una degradación severa contaminación de fuentes industriales agroindustriales urbanas y agrícolas de las aguas superficiales que lleva pues a la presencia de contaminación no solo orgánica biodegradable sino contaminación química también y aquí vemos pues una franca podemos decir incapacidad del estado pero también algo que he descrito en términos de una corrupción institucionalizada porque hay una renuencia de tomar acción para controlar en particular los vertidos de actores particulares ¿no? entonces aún ante casos muy resonados donde hay grupos organizados que reclaman el derecho humano al agua al saneamiento también el derecho a la salud el derecho al medio ambiente sano el derecho incluso a la vida por la degradación de los entornos de vida y vemos pues una falta de control de estas fuentes de contaminación que redunda como decía la calidad de vida de las personas y redunda en la calidad del agua que se provee a diferentes áreas urbanas porque no podemos separar los ya no hay esta separación ¿no? de las fuentes de agua y los sitios de descarga porque estamos ante no solo en Guadalajara yo estoy hablando desde el caso del área metropolitana de Guadalajara pero no es por supuesto única muchos casos si son fuentes superficiales donde estamos ante un reuso de facto o sea en los hechos de aguas residuales directo o indirectamente aguas residuales tratadas y no tratadas y no solo aguas residuales domésticas sino también aguas residuales de origen industrial el río Santiago que es sitio de descarga es también fuente de alrededor del 20% del agua que se suministra en el área metropolitana de Guadalajara es considerado agua del lago de Chapala pero es bombeado alrededor de 80 kilómetros una parte por el río Santiago y otra parte por canales a cielo abierto que reciben también descargas de fraccionamientos y empresas directamente el mismo lago de Chapala podemos considerarlo otro caso de reuso indirecto de agua residual tratada y no tratada y no estamos diseñando los sistemas ni de control de la contaminación ni barreras para mitigar los riesgos ni los sistemas de potabilización que tomen en cuenta cuál es la calidad del agua de la fuente estamos con sistemas de potabilización convencionales que no están diseñados para el reuso indirecto de agua residual y ese es un problema que se relaciona con la salud y se relaciona con la necesidad de recurrir a fuentes de agua embotellada donde la calidad de esa agua es muy variable y aquí estamos pues viendo una mercantilización del derecho al agua porque quien puede acceder a agua de mayor calidad depende también de su capacidad de compra de estas fuentes de agua embotellada sobre las cuales tampoco hay información ni certeza de la calidad de esa agua embotellada y no estoy en ningún sentido avalando la calidad del agua de las transnacionales que a lo mejor muchos en el país estamos bebiendo la problemática de las zonas periurbanas hay en ese sentido es mucho más grave el sistema de desarrollo de fraccionamientos dispersos de cada pozo un fraccionamiento este estilo de desarrollo periurbano agrava todos estos riesgos y la dependencia del agua embotellada incluso para suplir el agua entubada para bañarse y para los usos básicos en el hogar entonces hay situaciones muy graves en las zonas periurbanas con relación al saneamiento también creo que vale la pena destacar que estas estadísticas oficiales también mienten en un sentido muy alto por la falta de operación y de mantenimiento adecuado de las plantas de tratamiento si hablamos de más de 60% de saneamiento en plantas de tratamiento ese es otro dato ficticio que creo que hay que desmenuzar y ya para cerrar para tampoco abusar del tiempo creo que todo esto nos lleva también a reflexionar sobre el problema de la descentralización de los servicios de agua y saneamiento no ha funcionado no estoy diciendo que a lo mejor la solución sea encargar a los estados como algunos abogan por esa opción puede ser que el nivel estatal tenga un mayor papel pero de alguna u otra forma hay que ver cómo se pueden fortalecer los servicios a nivel municipal las grandes áreas urbanas tienen otros recursos pero cuando uno va a ciudades medias o municipios más pequeños la situación realmente es sumamente precaria entonces creo que el debate también tiene que girar en torno al proceso de descentralización de estos servicios bueno muchas gracias Cindy muchísimas gracias muy interesantes también los aportes que haces y nuevamente da también mucho para reflexionar quizás al final ahora nos faltan tres participantes más les pido de la manera más atenta nos apoyen con diez minutos aproximadamente del tiempo y sin más doy paso a Carlos Armando Peralta del ITESO de la Universidad Jesuita de Guadalajara en el estado de Jalisco bienvenido muchas gracias hola y buenas tardes a todas y a todos yo quisiera arrancar o retomar desde donde cerró Cindy para nosotros un grave problema para que se haga realidad el derecho humano al agua o para atender el agua adecuadamente y el medio ambiente pues es en principio pues las debilidades que tienen los municipios ¿no? a nivel nacional tenemos un plan nacional de desarrollo y pues existen programas sectoriales de medio ambiente y existe el plan nacional hídrico y demás y debería en ese sentido saber esta lógica donde hay una planeación una presupuestación y obviamente agrupados o avalados por leyes ¿no? el tema es que si bien el municipio tiene entre sus facultades atender lo del servicio de agua potable y saneamiento pues ya no le llega el presupuesto ya no no es este una instancia a la cual pues esto del del programa nacional presupuestos este le llegan hasta ellos el municipio tienen que sacar digamos por sí el presupuesto para atender lo del agua y en un momento dado puede solicitar cuestiones de recursos extras al estado y demás pero como decía Cindy nuestros municipios a pesar de que tienen esta facultad y esta obligación de llevar el agua a la gente que vive ahí pues no tienen los recursos ni a veces las capacidades técnicas ¿no? no voy a hablar ahorita de municipios pequeños voy a hablar de Lagos de Moreno un lugar donde acabamos de terminar una investigación los altos de Jalisco que es un un lugar pues de los grandes productores en México digamos de los productos de proteína carne leche huevo y demás donde Lagos de Moreno este hoy por hoy no tiene una planta de tratamiento de aguas ¿no? literalmente siendo una de las ciudades más importantes de Jalisco este no tiene una planta de tratamiento porque no podía pagar lo del servicio además y se echaron a perder las bombas no no ha podido reponer y hasta este año gracias a un presupuesto estatal se va a reponer lo de planta de tratamiento lo de la planta de tratamiento del Lagos de Moreno ¿no? ¿qué significa esto? pues que el Lagos de Moreno siendo una ciudad importante no tenía capacidad para limpiar pues el agua que se está vertiendo directamente a los ríos y y afluentes que pasan por ahí ¿no? y es una ciudad de gran envergadura ¿no? igualmente Lagos de Moreno como todas las ciudades de la región este en Jalisco tenemos las juntas intermunicipales de medio ambiente tienen nombre por cada por cada región y bueno entre Lagos de Moreno y la región de los altos norte no había una junta intermunicipal de medio ambiente hasta hace dos años que la crearon justo en medio de la pandemia entonces empezó a funcionar prácticamente hasta hace un año ¿no? entonces lo relativo al medio ambiente lo relativo al cambio climático lo relativo incluso a conocer la ley relativa al cambio climático del estado de Jalisco pues no era un tema de Lagos de Moreno y de esa región ¿no? ¿qué nos significa eso? ¿no? pues que tenemos puntos muy débiles para hacer para poder hacer valer cualquier política pública que tenga que ver con atender pues la problemática de agua y de medio ambiente ¿no? y estos puntos débiles son los municipios ¿no? si queremos atender desde una perspectiva diferente tendríamos que empezar por trabajar desde la base desde los actores desde los grupos desde incluso los gobiernos municipales que pues requieren apoyos de diferentes índoles política económica incluso de abrir causas legales para que puedan expandir sus funciones y poder ver la situación desde otras perspectivas y actuar desde otras lógicas ¿no? entonces yo creo que ahí tenemos tareas muy grandes mucho de lo que ocurre también en el río Santiago tiene que ver con falta de capacidades de los municipios ¿no? poder mandar locas de checar la calidad del agua pero también construir un pozo para una población que desde hace años la ha pedido porque solo tiene agua termal y no tiene ni siquiera la posibilidad de mandar agua a toda la población pequeña 6.000 habitantes solo 3.000 tienen agua entubada y dices bueno un pozo pues sí no hay capacidad ¿no? entonces si queremos repensar revertir rediseñar hay que pensar no solo en nuevas leyes no solo en nuevas políticas sino cómo entendemos la problemática desde otras perspectivas ¿no? yo lo dejaría ahí es un planteamiento de que el resultado de una investigación la culpa no es todo de los actores de los gobiernos sino también tenemos que repensar y rediseñar las lógicas de acción de cómo fueron formuladas estas cuestiones de si los municipios tienen que hacer esto o no hasta dónde ¿no? eso muchas gracias muchas gracias a ti Carlos muy interesantes los aportes que nos das el día de hoy entonces ahorita volvemos le le damos mientras la palabra a Antonio Antonio viene de la Universidad Autónoma de Zacatecas y pues entonces te cedemos el micrófono Antonio por favor Sí, hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha bien gracias No, pues muchas gracias Itlali por la presentación por la invitación también a este evento y bueno primero quiero felicitar a los autores y a los coordinadores de este libro muchas felicidades por el esfuerzo por todo el trabajo que como ya comentaron ha implicado mucho mucho tiempo años y esfuerzo ¿no? este ahora ya se ve cristalizada la versión en español de de este libro entonces pues muchas felicidades por el por el logro Sí, respecto al al tema del libro a mí me gustaría comentar algunas cosas rápidas también para no este extenderme más y ese es retomar el punto en que pues efectivamente la cobertura del agua no garantiza el acceso ¿no? este y al parecer desde el el 2012 unos años más atrás que es cuando se instituye la el derecho humano al agua en la constitución política de México parece que muchos de los esfuerzos se han centrado en eso ¿no? en en invertir a la infraestructura para llevar el agua para consumo doméstico pero bueno como como bien sabemos pues esto no garantiza que así sea ¿no? sin embargo creo que que un punto en el que hay que poner mucha atención es que a pesar de ello se le sigue echando la la culpa a problemas tradicionales a estos temas neomaltusianos en los que se echa la culpa a la a la a la sobre explotación de acuíferos a la sobre explotación de del agua superficial y la más grave ¿no? la más grave que es la sobrepoblación de repente se dice que que estos flujos de 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 personas hacia municipios o hacia espacios urbanizados o con mayores posibilidades de empleo pues hacen que la demanda sobre el agua sea más más este más más fuerte y bueno esto obliga a que se tomen algunas medidas como son recurrir a los trasvases o buscar otro tipo de fuentes de abastecimiento entre ellas explotar cada vez más los mantos acuíferos a este a profundidades cada vez más más con más metros y esto pues obviamente genera problemas en la salud ¿no? entre como sabemos entre más profundidad se extrae el agua pues más contacto tiene con minerales y esto genera que que se contamine ¿no? entonces tenemos muchos casos en descalcificación de dientes problemas renales etcétera ¿no? esto esto tiene que ver con con este problema como ya comentaba creo que es es necesario poner énfasis en eso porque de repente me da la impresión que el diagnóstico ya lo tenemos muy bien medido ya conocemos la problemática pero bueno ¿qué hacemos para desconfigurar esto? ¿no? entonces en ese sentido creo que efectivamente cuando se dice que los encargados de garantizar el derecho al agua son los tres niveles de gobierno aquí aquí encontramos una contradicción de repente parece que ha sido tal abandono relativo del Estado con sus diferentes instituciones acerca de darle cobertura a esto que los actores involucrados están buscando nuevas formas de relacionarse y nuevas formas de 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 jalar agua de acuerdo a sus intereses ¿no? entonces en en ese sentido podemos ver y retomando un poquito lo que lo que comentaba este María Luisa yo también quiero retomar el tema de la información vaya esto es algo que saqué del proyecto en el que colaboramos con precisamente en el en el sistema de información sobre agua en la primera fase y esa es la la presencia de actores que nosotros denominamos intermediarios actores intermediarios es decir aquellos que generan información pero que no es precisamente para para ellos utilizarla sino para venderla y para comercializarla creo que es es muy importante porque bueno si se trata de garantizar un derecho sobre el acceso al agua primero necesito hacer estudios conocer la factibilidad conocer la oferta de agua que hay y para eso hay que generar información y hay que producir datos ¿no? entonces el fenómeno que se está dando y que a mí me llamó mucho la atención es que por ejemplo estos estos esta información y estos datos hay instituciones gubernamentales que están dedicadas a producir esa información y a producir esos datos incluyendo universidades también y no lo hacen sino que más bien contratan a empresas consultoras que se encargan de hacerlo que se encargan de hacerlo por ellos y por ellos perdón y quiero poner como ejemplo aquí a los que detectamos en Zacatecas ¿no? ¿por qué? porque constituyen un bloqueo para que esa información no circule y si no circula no se difunde y no se hace pública esa información pues bueno estamos perdiendo una oportunidad muy grande para generar políticas públicas efectivas que garanticen ese derecho ¿no? entonces entre ellas por ejemplo tenemos a a a a grupo leteos proyectos hidráulicos e investigación científica tenemos a una consultoría ambiental centro metropolitano para la prevención de contaminación y gestión integral grupo solta pruna ingeniería y gestión hídrica clifton asociations y nature environment la importancia de estas empresas es que por ejemplo están encargadas de checar el plan de manejo integral de los acuíferos muy importante para Zacatecas por ejemplo porque la región central la que abastece al consumo humano pues es agua subterránea entonces si esa responsabilidad esa responsabilidad la llevan empresas como las que acabo de comentar pues ya ustedes se imaginarán cuál es la información que llega a los tomadores de decisiones y cuál es la información que las empresas se quedan para los fines que a ellos les son más útiles entonces también se encargan por ejemplo del proyecto ejecutivo para la rehabilitación de las líneas de conducción de agua potable relacionado con lo que comentábamos cobertura no es igual el acceso ellos sabrán por qué también se encargan de elaborar por ejemplo los planes estatales hídricos la rehabilitación del drenaje proyectos de exploración minera otro tema importante para Zacatecas un estado que toda su producción espacial ha llevado como hilo conductor la minería a lo largo de la historia Zacatecas ha sido una región y ahora un estado minero entonces imagínense si la responsabilidad de llevar ese tipo de proyectos lo llevan estas empresas intermediarias también estamos tocando un punto muy sensible luego también las plantas de tratamiento de aguas residuales y las presas de almacenamiento esta parte de las presas tiene que ver también con algo que está en proceso aquí en el estado se argumenta que los mantos acuíferos ya están tan sobre explotados que de los de los a ver permítanme aquí les doy un dato se comenta que que de los de los mantos acuíferos que tiene el el estado la mayoría ya está sobreexplotado ¿no? entonces hay que traer agua de otro tipo de fuentes de otro tipo de de sí de fuentes y para eso tienen un proyecto de trasvase de agua el proyecto mil pillas presa y acueducto de construcción que es traer el agua de lado a lado ¿no? del este al oeste por por aproximadamente por mencionárselos entonces obviamente se está dejando una responsabilidad muy grande a 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 que son las que básicamente se encargan de generar toda esta información que es la que se tiene que utilizar para crear políticas públicas y esas políticas públicas se supone van dirigidas a garantizar el el abasto de agua ¿no? en cantidad y calidad suficiente entonces lo quiero dejar ahí para no abusar del tiempo y este y pues nada felicitar nuevamente a los autores y coordinadores del libro muchas gracias muy interesante y efectivamente o sea la coordinación que tendría que haber entre todos los niveles de gobierno tendría que haber mucha sinergia para lograr que las políticas públicas no solo permeen en estos tres niveles sino queda muy al descubierto y más vulnerable aquellas pequeñas comunidades que también de manera autónoma se llegan a organizar y en las cuales ya no reciben o a las cuales ya no llegan todos estos apoyos gubernamentales aunque pudiera en algún momento haber alguna política que que busque llevar agua hacia todos los rincones del país no ya no tenemos tiempo entonces yo diría que Alex que iba a hacer una síntesis final directamente pase y bueno con Esther ya hablaremos en otro momento es una pena pero bueno la tecnología a veces nos causa estas cositas si es una pena la verdad es que son cosas que pasan con estas formas de comunicarnos y de organizarla en los eventos académicos si bien nos ha permitido estar juntos a la distancia pues bueno luego suceden estas cosas y pues bueno la verdad es que la mesa ha dado para mucho obviamente bien podría ser un nuevo libro para futuro que es una de las temáticas que acá se tramite comentaron que se discutieron se plantearon la verdad es que en toda América Latina no solo en México pues tenemos este reto de consolidar precisamente esta visión del derecho al agua tanto como derecho humano como obviamente en todas sus vertientes en términos de todos los usos y todas las dimensiones que precisamente tenemos como como sociedades no solamente a título individual para disfrutar para acceder al agua en todas sus manifestaciones y básicamente como hemos dicho pues conseguirlo a través no solo de las políticas públicas que es uno de los medios y obviamente el estado le corresponde una primerísima responsabilidad pero no solamente desde esta visión pues como se ha discutido aquí tradicional el enfoque solamente pues que ha dominado en nuestros países y particularmente en México ha sido muy claro pues primero obviamente con una visión meramente pues de infraestructura ¿no? y de obviamente después le sucedió una visión meramente financiera hemos estado luchando desde la red también por una visión donde la integración de la participación social ¿no? democrática principalmente sea la que sea los medios principales para hacer realidad todos estos retos que se han planteado principalmente a veces los discursos gubernamentales y de ciertos actores que dominan pues el debate público han hecho bueno como se ha dicho aquí insisto promoción o defensa de medios que si bien el discurso suena ¿no? bien y también se pueden envolver dentro de la discusión o del debate en torno a los propios derechos y al acceso universal al agua la verdad es que suelen ser excluyentes en términos sociales y suelen ser también muy que hacen mucho daño pues al medio ambiente principalmente entonces hemos estado conscientes de que no solo con la participación sino con un compromiso efectivamente con que ese acceso al agua sea de forma equitativa equitativa y principalmente con la participación de todas y todos ¿no? y de todos los grupos sobre todo con las comunidades y con los propios usuarios y que en ese sentido su participación no es solo en tanto usuarios sino básicamente detentores de derechos en este caso como son uno que es básico es la vida ¿no? y como particularmente el agua es eso es vida pues bueno es naturalmente lo que hemos estado defendiendo desde estas visiones ¿no? y es un reto que tenemos a todas las escalas ¿no? a nivel nacional en México me refiero obviamente regional y en cada una de las localidades en las que nos encontramos en las ciudades o en las comunidades ya sean rurales o urbanas más pequeñas que en las grandes ciudades que en la mayoría de nosotros vivimos y en ese sentido pues la red tiene ese compromiso y cada uno de nosotros tanto los que participamos en este libro como los que participamos en la red pues estamos comprometidos con estas soluciones más pues más abiertas y con un compromiso social y ambiental decidido y abierto ¿no? y con un proyecto y más bien apegado es un proyecto político democrático participativo ¿no? que es el que queremos consolidar yo lo que diría básicamente Esteban para cerrar esta mesa y simplemente agradecer pues todo ese apoyo y a todos los que han estado pendientes de esta mesa y de todas aquellas que formaron parte de pues la reunión onceava de la red que básicamente trataba de abordar todos estos temas muchas gracias a todos y todas bueno muchas gracias Alex yo diría que bueno es imposible cubrir México que como decía un viejo libro es muchos México ¿no? un país muy diverso no pretendíamos eso realmente apenas hemos hecho una visita a algunos lugares lo cual quiere decir que seguramente en el futuro no muy lejano volveremos a México con estos temas de hecho quería mencionar que estamos por publicar un número de nuestros cuadernos de trabajo que tiene justo dos casos uno de Zacatecas otro de la comarca lagunera que seguramente nos dará opción de hacer una reunión también para hablar de esos temas y algunos otros y seguramente volver a otros temas porque a mí me gustaría que estuvieran otras regiones de México representadas como el sur tan abundante en agua pero tan deficiente en acceso ¿no? en la cobertura del derecho humano o del derecho incluso más genéricamente así que pensemos a futuro sería muy lindo poder cubrir esas otras regiones no por solamente cubrir automáticamente pero por las diferentes experiencias que representan temáticas como las comunidades indígenas la desigualdad etc quizás se haga en comunión con otros países donde hay temáticas transversales similares ya lo pensaremos con tranquilidad y bueno Robinson ya no nos acompaña así que en nombre de él anuncio de nuevo que la próxima reunión similar a esta será el 9 de mayo en la Universidad de Concepción en Chile juntamente con la Universidad de Bio Bio en la misma ciudad Concepción, Chile será una temática similar ah apareció Robin perdón pensé que no estabas bien bien habla tú habla tú que yo no hablo como tú no me sale el chileno tan bien como a ti bueno a mí se me sale el argentino estamos aquí al ladito hola buenas tardes a todos y a todos encantado estaba tomando nota de hecho de tanta cosa en México yo personalmente vengo conociendo México hace poquito el año pasado fue mi primera visita de mi vida a México a la UNAM y también fui invitado por los amigos de Jalisco de hecho estuve con Carlos de hecho allá en el ITESO con Mario también que no está aquí pero está allá y conocí también el río Santiago que se comentaba y vaya que está contaminado de hecho me advirtieron anda con mascarilla yo no fui con mascarilla lo que dijo Cindy también en el tema de las fuentes wow yo quedé impresionado la cantidad de descargas que tiene ese río el metraje de la espuma era o sea todos los que estudiamos ciencia ambiental sabemos que un poquito de espuma ya es una contaminación alta y ver por lo menos un metro de espuma era impresionante entonces bueno he conocido un poquito más de México hoy día y le agradezco los datos por ejemplo lo que dijo disculpe pero tomé nota y creo que aquí temas transversales lo que dijo la profesora Torregosa el tema del crimen organizado en las gerencias de empresas de agua eso me parece espeluznante eso ya estamos a otro nivel de crimen todo el tema transversal que se terminó hablando ahora el tema de la información en todo nivel lo que hablaba Antonio por ejemplo las consultoras en un país tan neoliberal como Chile eso es la normalidad yo no conozco otro sistema de hecho el Estado externaliza todo acá allá ustedes tienen un sistema público que vengo conociendo yo también pero acá eso es lo normal acá todo se externaliza el Estado no solamente las universidades externalizan sino que el Estado la externaliza a todas las empresas y creo que hay un tema transversal de quién presta el servicio para qué usan la información etcétera bueno no voy a comentar más porque después lo vamos a seguir hablando pero simplemente decirles que aprendí mucho de México hoy día y creo que deja muchas lecciones porque tuve la suerte de que los colegas de Jalisco me hicieron leer un libro me mandaron a evaluar un libro la verdad y me tuve la suerte de conocer algo de lo que hablaba Carlos de Altos de Jalisco y vaya ahí aprendí que por ejemplo se implementó el derecho humano al agua a nivel constitucional a principios de la década pasada después de que lo declaró Naciones Unidas y bueno les quiero decirles que Chile lo acaba de declarar al principio de esta década una década atrasado llegamos somos un país demasiado neoliberal y creo que se está recién firmó de hecho el presidente Boris acaba de firmar el año pasado después de más o menos siete años de discusión una reforma al código de agua donde se introdujo recién el derecho humano al agua en el artículo 5 digamos del código el año 2022 es decir llevamos un año con derecho humano al agua en Chile de hecho en marzo del año pasado recién un año pero veo que con lo que dicen ustedes acá una cosa es ponerlo en un papel así firmarlo y decirlo y otra cosa es bajarlo a la práctica y creo que en ese sentido el libro que acaban de comentar está muy bien puesto el título de hecho de la teoría a la práctica porque el voluntarismo cierto decirlo no cuesta nada pero hacerlo y implementarlo en un país tan grande como México tan diverso veo que es difícil Chile es más chico pero también es bien largo y tiene variedades de climas parecido a México de un norte extremo a una Patagonia austral extrema también digamos pasando por la zona central en la cual está concentrada la mayor parte de la población entonces creo que se nos esperan también desafíos enormes en cuanto a implementar esto y particularmente creo que esto es como lo que vamos a ver en el próximo mesa con Esteban y con los colegas que vamos a organizar el evento acá en un poquito menos de un mes el 9 de mayo el tema de cómo conjugar el derecho con el tema de la propiedad que es un tema clave acá en Chile cierto que sabemos que un país tan neoliberal cierto que está todo apropiado por corporaciones privadas tanto chilenas como extranjeras y que justamente lo que dijo Antonio me hizo mucho sentido el tema minero allá en Zacatecas acá en Chile también la mitad del país es minero incluso aquí al sur yo vivo en la zona más o menos centro-sur del país también está llegando mucha minería particularmente tierra rara todo este tema de la electromovilidad el litio etcétera cierto se está avanzando prácticamente las empresas forestales también acá en el sur cierto aquí hay mucho extractivismo forestal tienen apropiado todos los derechos de agua lo que mencionaron por ahí también la sin dimensionar el tema de las fuentes cuidar las fuentes acá vivimos los Andes también las fuentes están en la cordillera en la parte alta están todas apropiadas privadamente también están avanzando las forestales las mineras por el norte eso pasa también en el caso argentino porque compartimos toda la cordillera y la cordillera es nuestra fuente cierto son grandes glaciares que tenemos donde nacen las cuencas entonces un tema también interesante de ir pensándolo en el marco de cómo implementar un derecho humano pero a la vez matar las fuentes y las fuentes aquí se están literalmente siendo asesinadas no solamente por el cambio climático porque aquí todos dicen que todo es por el cambio climático no es así todos sabemos que no es así hay una extracción a gran escala por los aguacates como le dicen ustedes por las paltas que le llamamos acá por el agronegocio por la ganadería por la minería por las presas forestales etcétera entonces creo que ahí todo eso plantea amenaza a la posible implementación del derecho humano porque acá no lo van a creer escuchar el dato que mencionaba Carolina 8 millones de mexicanos sin agua acá tenemos 2 millones y medio pero somos un país de menos de 20 millones de habitantes entonces 2 millones y medio en realidad 2 millones y medio personas en zona rural aproximadamente un millón están sin agua y es justamente siendo abasteciado con camino aljibe y esto es una realidad nueva tiene 10 años nomás que empezó más o menos el mega terremoto que tuvimos acá y después con la mega sequía que estamos se supone una mega sequía pero también los ambientalistas le llaman un mega saqueo porque también es un saqueo extractivista es decir una apropiación y una literalmente una extracción de ríos completos cierto acuíferos hoy día también con estos extractivismos de todo tipo que tenemos acá no solamente acá sino que allá también entonces aprendí mucho como les digo y creo que quedan hartos temas interesantes para discutir en la mesa que sigue pero me quedo dando vuelta a todo el tema de la información la producción y el acceso a la información y los gerentes criminales del agua que creo que es un tema que acá también no sé lo que dijo Torregosa a mí se me pararon los pelos de hecho la profesora porque que el crimen organizado llegue a tener propiedad porque acá el tema de la propiedad es un tema central o sea toda la propiedad es privada prácticamente pero que el crimen organizado empresa comprar empresas de agua plantas de tratamiento bueno a la ecología política nos llama a una reflexión porque justamente hablamos del control quien controla quien accede y cómo se procede con eso y creo que ahí se abren preguntas bueno no me largo más porque si no me van a repetar nada más rapidito un abrazo Nelson nada más una aclaración rapidito en México la propiedad no es privada el agua se concesiona para uso privado y las organizaciones de asociaciones de usuarios son asociaciones civiles que se les da una concesión pública pero lo que son organizaciones de usuarios que están comandadas o la organización y el liderazgo lo asumen de manera delictual los que ya son narcotraficados desde cuello blanco es muy complejo es muy interesante pero a fin de cuentas acaba con el sufructo del agua gracias profesora por la aclaración aprovecho a decir aprovecho a decir que hemos publicado un número de nuestros cuadernos de trabajo en el que estuvo organizando la doctora Torregrosa con Karina Kloster otra colega de la red donde aparece este tema de la violencia en la gestión del agua y ya aparece una mención a todo este tema que es muy complicado en varias redes bueno en muchas partes de México ya está publicada una cosa que es para seguir yo quiero cerrar aquí de mi parte porque ya estamos pasados del tiempo estamos pasados muy pasados un minutito 30 segundos 30 segundos nos va a decirle que justamente también la implementación del derecho humano acá queda como en el aire porque estamos justamente en un proceso constituyente que justamente quería declarar el agua un bien común desprivatizarla de hecho y ahora tenemos no bueno el año pasado sacamos una propuesta y se rechazó y ahora queremos sacar otra y estamos justamente en ese claro oscuro simplemente decir eso que viene otro proceso constituyente pero no sabemos qué va a pasar porque incluso se está diciendo que lo que se declaró el año pasado en el código podríamos retroceder y quitarlo entonces nuestro derecho humano al agua todavía no está únicamente garantizado está en papel pero incluso podría salir del papel simplemente eso gracias Robinson ya hablaremos mucho en la próxima porque sabemos que va a haber en el grupo organizador varias personas muy relevantes a la discusión de Chile yo quería cerrar solamente de mi parte agradeciendo mucho a Alex de nuevo a todo el equipo organizador de las actividades virtuales de la undécima reunión que debió seguir a la de Chile a la que hicimos en 2019 gracias a los participantes de hoy también por sus contribuciones muy importantes y bueno seguramente como dije vamos a volver a México de una manera virtual presencial o como sea porque el tema de México es central también para entender América Latina por muchas razones el peso de México el peso estratégico de México como el de otros países Brasil Colombia Argentina Chile por otras razones aunque sea chiquito es muy pesado en otros sentidos por eso vamos a Chile porque son pesados con el agua en el buen sentido también las luchas los sufrimientos y todo eso yo lo dejo ahí la dejo a Citlaly y ahí cerramos de mi parte muchas gracias Esteban pues yo ya no me extiendo muchísimo más solamente quiero decir que con la participación con los aportes de cada uno y cada una de ustedes todos nos vamos enriqueciendo porque siempre hay debates opiniones y puntos que van saliendo y justo con lo que decían que y que es bien sabido el agua no necesariamente se encuentra donde se concentran las grandes poblaciones es un hecho y el y aunque la extensión de las redes o la las mejoras en infraestructura estadísticamente nos dicen que hay avances el acceso no siempre está limitado y en mi caso que trabajo más sobre temas de otros grupos que le llaman legales plurales y otras formas de organización que no necesariamente coinciden con los tres niveles de gobierno que para el caso de México es municipal estatal y federal en el inter hay otros actores y otras formas de organización de la población que son válidas aunque no necesariamente se enmarcan dentro de este contexto legal oficial la regla escrita pero que también existen y justo ahí también es donde hay mucho mucha importancia y discusiones para para continuar el tema del derecho al agua el derecho a la vida el derecho humano y todo una gama de posibilidades y conceptos y prácticas que tenemos en los diferentes contextos en México y en Latinoamérica es una riqueza por seguir explorando en términos de discusión teórica y por supuesto práctica así que les agradezco mucho me enriquece mucho poder seguir formando parte de esta red estar en las discusiones siempre aprendo mucho de todos ustedes y también junto con todo el equipo de trabajo y el equipo que formamos parte de esta décima primer reunión que se esperaba que tuviera presencia física política en león guanajuato y que bueno se llevó a cabo de manera virtual a lo largo de todo este periodo de pandemia pues también doy el agradecimiento a todas y todos ustedes y bueno deseo podernos ver en otros contextos en otros momentos y en otras reuniones y muchas gracias por haber participado en esta mesa de discusión del derecho al agua como política pública en México gracias muchas gracias gracias hasta luego hasta pronto hasta luego saludos a todos saludos bonita tarde bye hasta luego hasta luego